Agradecer muchísimo la apertura que han tenido los ingenieros de BFR para poder permitir que nuestros estudiantes también hagan sus prácticas. Así podemos seguir aportando información para que ellos vayan creciendo también como empresa en nuestros estudiantes, fortaleciendo su desarrollo profesional. Poder trabajar acorde a los lineamientos que hoy en día son las exigencias laborales de las empresas. Eso es el convenio que tenemos hoy en día, poder trabajar continuamente con la universidad. Y bueno, hay una reciprocidad de nosotros como parte de la universidad igual, poder ayudarnos a la Universidad Domingo Sabe. Gracias por ver el video.